saluditos mi gente minón medina de master home inmobiliaria este proyecto míralo también eso vamos a tener aquí para el 2024 octubre 2024 acá tendremos apartamentos con dos parqueos usted que siempre me pide dos parqueos porque tiene dos vehículos la familia y eso aquí lo vamos a tener apartamentos tipo pegados con una dos y tres habitaciones lo puede separar con tan solo el 5% de su valor desde un apartamento en este proyecto información y seguridad y ustedes saben dónde estamos estamos en el mirador de este cerquita de la avenida ecológica y de la charles mejor ubicación así que vamos a invertir en este proyecto para entregar en el 2024